Wow, engaño de pareja en un episodio de Dragon Ball Super, no puede ser, pero vaya que estoy sorprendido con este episodio. Por favor, sigue con esta manera Dragon Ball Super, siento que ya encontró la manera, que ya se siente cómodo consigo misma la serie, con confianza y esto vaya que le beneficia. Sigue por esta línea, definitivamente puedo verla con gran gozo cada fin de semana. Bueno, el episodio de hoy estuvo bastante completo y variado, me encantó todo lo que vi ya que tuvo varias capas de profundidad. Desde Yago con su explicación de por qué es un gran peligro el extraterrestre suelto, la idol que muestra profundidad al tener un conflicto de poner a Gohan en una encrucijada. La reacción de Gohan al recibir el beso de la idol, el momento en el que Videl es mostrada ante el supuesto engaño de su esposo. La venganza de la pseudoestrella de cine, y terminando con una pelea entre el gran Saiyaman y un monstruo de escalas gigantescas. Wow, ¿qué le faltó a este episodio? Esto es a lo que me refiero a la hora de ver rellenos, que no nos hagan perder el tiempo y que al menos le agreguen algo. Y si algo hizo este episodio en particular, es ya irle añadiendo más capas de interés a Gohan. Ya me cansé de verlo como el padre que trabaja y nada más, igual a Videl el ama de casa y hasta ahí. Incluso Pan, la bebé super saiyajin, y se acabó. Este episodio nos da un cuadro completo de lo que es la familia. No la vemos por encima, vemos cuáles son sus características, cuáles son sus conflictos y por qué quieren mantener el estado en el que se encuentran. Muy peculiarmente me alegré tanto de ver la personalidad en Videl. Entiendo que ella es una madre y que no tiene que ser la Videl que conocí en la saga de Majin Buu. Pero esta chica tenía carácter, y al parecer los escritores lo han recordado. Por favor que no se les vaya este detalle. Y aunque solo fue por unos segundos, no sé por qué me emocioné incluso al verla volar. Quisiera ver a Videl más activa simplemente. Creo que eso es lo que pido. Me gustó mucho ver de alguna manera qué ha pasado con el gran Saiyaman, en lugar de solo recordar quién fue. Fue genial el volver a verlo en acción. Muchas de las tomas del episodio en verdad me gustaron. En especial cuando se muestran los ojos de Gohan debajo del traje. Al igual que muchas tomas de Gohan. Creo que este episodio tuvo dibujos sumamente decentes. Quizás no la mejor animación, pero al parecer ya se está haciendo un estándar este tipo de dibujos. Y debo admitir que si conservan esta consistencia, al menos es agradable el ver cosas bien dibujadas. En general fue un episodio que me gustó bastante. Se desarrolló en los personajes y muestra de que Dragon Ball Super se está volviendo cómodo en lo que hace. Y yo igualmente me estoy volviendo súper cómodo en estarlo viendo. El siguiente episodio, aunque no lo crean, me interesa mucho. Ya que van a tratar un poco el cómo ha ido la vida de Krillin. Tengo el pensamiento de que de alguna manera nos están dando la introducción a todos los personajes que vamos a ver en el nuevo torneo de los universos. Y yo soy súper feliz con esta noticia. Eso es justo como usas los episodios de relleno. Tú muy bien, Dragon Ball Super.